Mediante la inclusión de la variable etnia en el expediente digital único en salud de la CACO, Salicencia y Seguro Social, se tendrá información relevante sobre la salud de las poblaciones indígenas que residen en el territorio nacional. Manuel Rodríguez Arce, director del EDU, se explicó que estas poblaciones reciben atención en los diferentes equipos básicos de atención integral en salud y gracias a la inclusión de esta variable ya se está registrando información de gran importancia. Es importante en términos de cobertura y acceso, ya toda la población indígena puede ser registrada e incluirse toda esa información clínica en el expediente digital y pues bueno también desde la parte de los diferentes programas que gestiona la CACO, también tenemos o tendríamos más información de sus diagnósticos, el perfil terapéutico, los medicamentos que toman, atenciones en general, lo cual les permite planificar de una mejor forma los diferentes servicios que van dirigidos a esa población. En la región Brunca están trabajando con los CEBAI de Buenos Aires, Corredores, Cotobrus, Golfito y Pérez Celedón. Bueno, estamos trabajando con módulos complementarios del expediente, los de la receta electrónica, el sistema laboratorio clínico y el sistema de referencias, los cuales vienen a fortalecer los sistemas de información que ya se encuentran trabajando en el primer nivel de atención. Se incluye información como el perfil terapéutico, antecedentes, alergias, exámenes, pruebas de laboratorio y otros que permitirá darle un mejor seguimiento y una atención con mayor calidad y oportunidad. Muy importantes los antecedentes médicos, heredofamiliares, exámenes de laboratorio, placas de rayos X, diagnósticos, alergias, información personal, tipo de sangre en general, una amplia gama de datos que permiten tanto a los profesionales en salud como a los profesionales administrativos pues dar una mejor atención a esta población. Por su parte, Kenia Quesada Mena, coordinadora del programa de normalización de la atención en salud de los pueblos indígenas, destacó que este paso es trascendental para determinar con mayor claridad quiénes son, por qué consulta y cuáles son las principales enfermedades que los afectan.